Va a estar por allá arriba, eh, siento que va a tener altura, eh, así que va a tener un poco más de ventaja que yo, pero, eh, ojalá y salga, ojalá y se asome, si se asoma tantito, le quebramos las nachas, pero, a ver, vamos a poner nuestro eye drop, lo aventamos de aquí, y eso lo va a ayudar a que venga a, como, investigar dónde estamos, pero, ojalá y salga, eh, ojalá y se asome, vamos rápidamente, yo creo que ahorita ya debe estar yendo si está arriba, así que, ay, uy, ¿esa es una persona? Ay, creo que sí, creo que sí, a ver, 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 pues, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos aquí en una partida más de clasificatoria, y les quiero decir que si les encantan y les gustan y quieren que suban más partidas en clasificatoria, vayan a dejar un like rápidamente, porque, pues, he estado practicando muchísimo para poder sacar unas partidas chidas, así que, bueno, vamos a lutear, uy, aquí tenemos una fama rápidamente, la, ay, me caí, tenemos una fama, yo creo que con esto sí podemos hacer algo chido, pero, a ver, ¿qué hay por acá? Un dulcecito más, uno me cese, uy, hay un compañero enfrente, a ver, a ver, a ver, aguántela, aguántela, ahorita vemos si le podemos quebrar las noches, pero primero hay que lutear todo, eh, por esta casa, otra fama, no me digas eso, compañero, a ver, a ver, uy, aquí está, aquí está, a ver, a ver, dale, 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 duro contra el muro, eh, duro contra el muro, ahí está el compañero escondido, sabemos que no nos vaya a quebrar él, a ver, a ver, a ver, dale, 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 un placas, un placas, un placas, un placas, un placas, un placas, ay, no, vámonos de aquí, voy a intentar ruchar a este, ahorita le llegamos por las nochitas, espero que esté ahí escondido todavía y no me vea que lo voy a ruchar, por favor, a ver, no se ve nada, ¿verdad? No se ve que me está viendo él, vamos directo a quebrarle las nachas, porque este, la verdad, que me dejó emperrado, eh, me dejó emperrado, que no me dejó matarlo, así que, a ver, a ver, vamos, vamos, como les digo, si quieren más partidas en clasificatoria, por favor, vayan a dejar un buen like, y aparte, suscríbanse al canal, porque, pues, voy a estar trayendo partidas así todo el día, cada vez que pueda, a ver, este compañero creo que ya se fue de aquí, porque no lo escucho ahorita mismo, por acá atrás, a ver, what the fuck, ay, aquí está, aquí está, dale, 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 placas, 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 ay, muerto, quebrado, ahí está, eso es todo, así que, bueno, vamos a buscar, eh, a lootear esta casa, no sé si la lootearía bien, pero ahorita, de todos modos, vamos a bajar a lootearle las nalgas, a ver qué traía él, uy, bueno, bueno, voy a intentar también llevarme estas balas, eh, FMG, por cualquier cosa, a ver si encuentra una UMP, o una MP5, lo que sea, yo me lo llevo, bueno, vamos a lootear a este compañero, no se ve nadie alrededor, espero que no me lleguen por sorpresa, atropellarme, uy, a ver, a ver, uy, justo una UMP, a ver, no se ve nada, ¿verdad? Aquí tenemos un onguito gamer, vamos, lo looteamos y le tuerqueamos para que salga más rápido, y a ver, vamos directo hacia Pochinox, a ver si encontramos más gente por allá, lo más seguro es que sí, así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si no vamos a perder puntos, y la verdad, ya no quiero perder puntos, pero no se ve nada por allá, ay, mira, ahí está un compañero, a ver, a ver, aguántala, aguántala, placas, 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 no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿se alcanzó a esconderé? Vamos, vamos, le ponemos una pared por aquí, ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, espero que, ay, 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 quebrado, pobrecito el compañero, uy, tenemos otro ratón por allá enfrente, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, dale, es uno contra el muro, placas, 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 no, 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 a ver, nos va a quebrar, no, 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 vamos a hacerle la técnica del chilaquil, muerto, quebrado, ahí está, no hay ninguna, eh, más persona por acá, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque, como hay una mochilita nivel 2, ahí está, eh, vámonos ahorita a salir de aquí porque, no manches, que si me llega alguien más, tenemos que encontrar un MP40 rápidamente, uy, mochilita, ay, justo, a ver, ese compañero me acaba de salvar la vida, eh, vamos, uy, aquí tenemos esto, una pared blue y un chaleco nivel 2, ahorita voy a ir a luchar que me estaba esperando de allá arriba a ver qué arma traía este compañero. Nos aventamos un tremendo parkour por aquí y, a ver, vamos, eh, ojalá y tenga un arma buena, a ver, uy, casquito nivel 3, eso es todo, eso es todo, ay, grosa, grosa, grosa el arma, ay, silenciador, no, 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 esto se va a poner bueno, eh, esto se va a poner, ay, miren, ahí hay un compañero enfrente, a ver, a ver, a ver, ay, no manches, ese estaba un balazo, pobrecito de él, a ver, ya no tienen nada más por acá, así que, bueno, vamos a saltar a la casa de enfrente, ahorita me voy a bajar por esa parte, pero, uy, uy, me dispararon a mí, creo que sí, eh, creo que sí me dispararon a mí, a ver, vamos a checar, creo que están por ese, ay, no, se me fue un disparo, a ver, creo que están por ese lado, como que, eh, ¿qué es eso? A ver, eso es una persona, no estoy muy segura, a ver, vamos a tener cuidado, ahorita me voy a bajar de esta casa y voy a acercarme hacia allá porque había uno disparándome y la verdad, perra, cuando me disparan, pero ahorita le vamos a quebrar duro contra el muro las nalgas, eh, no se preocupen por eso, pero no se ve por aquí, a ver, esperemos que no me llegue el también, eh, la verdad es que sí tengo un buen de nervios, pero hay que checar aquí, uy, 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 viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, corre, 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 no manches, ni siquiera lo deje defenderse, pobrecito de él, pero bueno, vamos a lootearlo rápidamente a ver qué traía, uy, mira térmica, mira térmica, con el... Tenemos el arma super cheta ahorita mismo, pero, a ver, hay que movernos de aquí, yo creo que voy a ir a lootear al compañero que me quebré, esperemos encontrar algo bueno en este aero, por favor, que me salga, no sé, una morrita gamer o algo así, a ver, que hasta si me sale mi mamá con la chan, que ahorita, uy, me voy a llevar eso, me voy a llevar eso, casi nunca uso lanzagranadas, pero ahorita, no sé, como que tengo ganas de reventar nalgas explotándolas con mi lanzagranada, Así que bueno, no se ve nada de gente por aquí cerquita, tenemos el light rock también por allá que nos puede revelar nuestra ubicación, así que no hay que... Ya se quitó, yo sigo hablando de él y ya se quitó, pero no se ve nadie por aquí, ahorita mismo lo bueno es que estamos solos y estamos en una zona más o menos buena, porque de aquí nos podemos defender muy bien y quedamos 17 en esta partida, eh, ojalá, uy, ya quedamos 16, vamos, uy, este pivode o bipode, no me acuerdo cómo se llama, nos va a ayudar muchísimo, Así que nos lo equipamos para traer nuestra arma súper chetada, ahí está, tenemos este aslin nivel 2, que no nos sirve tanto, a ver, aquí tenemos un eye drop, no vaya a ser que tengamos gente aquí luteándolo, que creo que no, uy, no, 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 o no sé, no sé si por la parte de atrás podamos encontrar a alguien, así que hay que tener muchísimo cuidado, Porque aquí en pick, o te quiebran o te navajea el Kevin, así que, a ver, a ver, a ver, que hay por aquí, vamos, 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 uy, otra grota de lano, pero bueno, tenemos un chalequito nivel 3, así que esto nos va a ayudar muchísimo, Y no se ve nada por aquí, uy, tenemos una spaz, pero la verdad que la spaz, soy malísimo con ella, mejor prefiero dejarla ahí tirada, y que a que me quiebre, tenemos 440 balas, Si hay un compañero que me está disparando por ahí, por el eye drop, ahorita no sé cómo le hizo, pero la verdad que me metí un susto, a ver, vamos a intentar quebrarnos, Imagínense que lo matemos, a ver, a ver, a ver, no, se movió, se movió este tío, a ver, yo quiero hacer un tiro súper épico con esta arma, vamos a gastárnosla, no importa, no hay pick, Pero, a ver si con esta le damos, vamos, 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 ay, no, no, estuve cerca, eh, estuve cerca, ahorita le vamos a lanzar la última bala, no, man, que se sabe cubrir súper bien, eh, Este tío se sabe, ay no, ya desapareció, no sé si se lo quebraron, o a lo mejor se desmayó del susto, ahí cuando vio que le aventé con el, con el M79, Pero, a ver, no se ve que esté por aquí cerca, hay que tener mucho cuidado, ay, ay, ahí está uno, ahí está uno, a ver, vamos a intentar dispararle, a ver, no, le damos o no, le damos o no, me quedé con la duda, A ver, a ver, creo que no le di, bueno, tenemos muchísima gente, también tenemos gente a la derecha, no manches, no nos vayan a hacer sándwich aquí, o tortilla, quien sea, que sea, Pero, uy, uno pidió su aire por allá, eh, vamos a tener mucho cuidado, ay, ay, lo vi, lo vi, lo vi, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si le damos por aquí, ¡Placata, placata, placata! No, 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 le vació muy poca vida, hay que aprovechar que tiene poquita vida, y en lo que se cura le llegamos, a ver si alcanzamos, eh, Creo que no traigo bombitas, así que hay que arriesgarnos, así a lo loco nos metemos, y le metemos unos navajazos en las noches, no, a ver, a ver, vamos a entrar, ¡Ay, no, 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 dale, dale, dale! ¡Uy, buenísima, buenísima, creo que el traje es copetón loco, eh, así que, bueno, vamos a lootear, Yo creo que voy a cambiar la M79 por otra arma, ahí está, la cambiamos por esta, pero, bueno, vamos a lootear, uy, este venía súper equipado, eh, súper chido, Así que, bueno, agarramos estas balas que nos van a servir muchísimo, y si encontráramos una, una MP49, uy, es fácil, bueno, me la voy a llevar, Yo creo que nos va a ayudar un poquito, así que, si encontramos a alguien a corta distancia, nos va a ayudar muchísimo esta arma, Y, pues, bueno, vamos, dejamos esto por acá, me voy a equipar la mira térmica, que esto me va a ayudar muchísimo, porque, no sé, Yo siento que la mira térmica es un poquito mejor que la mira por cuatro, a mí me gusta más, en mi caso, yo sé que a algunos de ustedes, pues, les ha gustado, Les ha de gustar más la mira, eh, ¡Ay, ay, ay! La mira por cuatro, a ver, a ver, agarramos esto, uy, tenemos un poquito más de balas, Y nos salimos rápidamente, eh, vamos a ver si, uy, aquí hay un compañero, a ver, a ver, A ver, a ver, aguártelo, aguártelo, eh, no nos vaya a quebrar, creo que él no nos ha visto, así que, vamos rápidamente, Uy, está dentro de la casa, está dentro de la casa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Uy, uy, uy, uy! Tiene muy poca vida, eh, tiene muy poca vida, vamos, ¡Ay, bueno! Buenísima, buenísima, vamos con 7-15 en esta partida, la verdad es que me estoy empezando a emocionar, Pero, a ver, lo luteamos rápidamente, creo que no trae, eh, no, no trae paredes blue, hay que, ¡Ay, no, 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 manches, no, manches, están cayendo los bombazos! A ver, a ver, vamos, nos llevamos estos kits, a ver, MP40, eres mía compañera, vamos, tiramos las balas estas que no nos sirven para nada, Agarramos las SMG y no, 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 vamos, traemos un super equipo de armas ahorita mismo, La verdad que es el que más me gusta y el que más uso, pero, a ver, no se ve nada de gente por aquí, Estamos en una buena zona con la altura, esto nos va a ayudar, no sé, como a tener más ventaja, Uy, uy, este compañero dejó su eye drop, a ver, a ver, a ver, vamos rápidamente, No me había, no me había acordado de que había aventado su eye drop y yo me lo quebré justamente cuando, pues, lo había aventado, Ahorita mismo traigo ese VD con silenciador, así que puede que ganemos esta partida, Vamos a tener mucha ventaja porque, como les digo, traemos silenciador y esto nos va a ayudar muchísimo a poder ganarla, Pero no se ve nadie por aquí enfrente, eh, así que hay que tener muchísimo cuidado para ver si no nos quiebran las nachitas, Uy, 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 ahí va corriendo uno, a ver, a ver, a ver, dale, 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 plácata, No, no, Héctor me gusta de Free Fire que desaparecen las personas, pero, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, vamos, plácata, Uy, le quebramos las nachas, no sé por qué digo plácata, pero que me pegó esa palabra, así que, bueno, Vamos a tener mucho cuidado por aquí, mmm, uy, uy, miren, justo va cayendo este compañero, vamos a luciarlo rápidamente a ver qué sale, Ojalá y un sniper, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no manches, otra grosa de lano, pura grosa de lano me he encontrado, Así que, mmm, bueno, vamos a estar cerca de aquí compañeros, ya quedamos nada más seis en esta partida, Espero que no me quiebren porque llevo ocho kills, o sea, no parece que me fuera a hacer tantas, Pero, mmm, miren, vamos a luciarlo rápidamente este airdrop y a ver qué hacemos ahorita por aquí, Espero que no haya gente cerca, eh, si hay gente cerca voy a estar quebrado, pero, a ver, no se ve nadie por aquí, Bueno, bueno, vamos a luciarlo rápidamente, ahí está, a ver, a ver, uy, silenciado, no, 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 Quién me dispara, ay, aguántala, 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 hermano, espérate tantito, No me vayas a quebrar las manchas, eh, a ver, a ver, bueno, vamos a intentar bordear por este lado, Y, uy, me sigue disparando este tío, ay, acá hay uno, acá hay uno, a ver, a ver, aguanta, aguanta, hermano, aguanta, por favor, Espérate tantito, a ver, a ver, creo que me va a esperar, eh, vamos a poner una pared glue por aquí, vamos, vamos, Ay, se gastó sus balas, a ver, a ver, ay, buenísima, 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 a ver, luciamos rápidamente, Quedamos cinco ya en esta partida, la verdad que no sé en dónde podamos, puedan estar los otros, eh, Ay, qué nervios, qué nervios, esto se merece un like, esto se merece un like, que vayas ahorita mismo y revientes ese botón, Pero, a ver, uy, es que no alcanza a ver a nadie, no alcanza a ver a nadie por aquí, Así que hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que estén campeando, ya saben que al, al, a los últimos nos gusta campear para poder ganar la partida, Pero, no, no veo a nadie, no veo a nadie ahorita mismo, así que, uy, creo que vi a alguien, sí, sí, allá, 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 allá hay alguien, A ver, a ver, a ver, dale, 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 uy, no, 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 se alcanza a cubrir, A ver, vamos directo hacia allá y le ponemos una pared gruto, ahí le traemos cuatro, puede que esto nos ayude a sacar una partida chida, Y empieza a venir la cabezona, eh, a ver, le aventamos unos piedrazos, a ver si sale explotando ese compañero, Imagínense que me lo quiebre con mi bomba, a ver, a ver, a ver, ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! ¡Me lo quiebre con la bomba! No, 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 pobrecito, él está desmayado ahorita mismo, pero, miren, él también traía una grosa de lano, eh, Podía que me quebrara, sí, ay, no, 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 bueno, vamos a movernos de aquí rápidamente, porque ya viene la cabezona, Y la verdad es que le tengo mucho miedo, eh, no vaya a ser que nos baje la vida a ella, Y, a ver, y otro aproveche para quebrarnos, pero no se ve nadie por aquí, espero que no, eh, espero que no nos quiebren, Ya quedamos tres en la partida, solamente tres quedamos, a ver, a ver, agarramos esto, ¡Uy, buenísimo! Este compañero traía sus armas súper chetadas, pero, a ver, ¡Miren! ¡What the fuck! ¡What the fuck! No, 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 este me hubiera aprovechado para meterme un headshot, a ver, vamos, 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 uy, ahorita le disparamos, ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! Solamente queda uno, solamente queda uno, siento que va a estar por allá arriba, eh, Siento que va a tener altura, eh, así que va a tener un poco más de ventaja que yo, pero, eh, ojalá y salga, ojalá y salga, ojalá y salga, Y, se asoma tantito, le quebramos las nachas, pero, a ver, vamos a poner nuestro eyedrop, lo aventamos aquí, Y eso lo va a ayudar a que venga a, como, investigar dónde estamos, pero, ojalá y salga, eh, ojalá y salga, me vamos rápidamente, Yo creo que ahorita ya debe estar yendo si está arriba, así que, ¡Ay, uy! ¿Esa es una persona? ¡Ay, creo que sí! ¡Creo que sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Está ahí traído! ¡Está ahí traído! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ganamos la partida con 12 kills! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, la verdad que estuvo bastante chida, pero bueno, hasta aquí el video de hoy, Espero que les haya gustado y ya saben que si les gustó pueden dejar su like, y bueno, sin nada más que decirnos, Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!